El hall de la primera planta da acceso a la hemeroteca, donde puede consultar los últimos años de los títulos vivos de la colección, en torno a 3.000. Es el punto de información con ordenadores y bibliotecarios que le podrán orientar y ayudar. La colección hemerográfica está agrupada en 18 materias y organizada en orden alfabético. Van de la antropología a la sociología y reflejan las líneas de investigación presentes en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Los títulos en cada materia están colocados por orden alfabético. El lector dispone de los últimos años en el interior del cajetín y puede consultarlos en cualquiera de los espacios destinados a la lectura en esa planta. Observe los puntos de consulta, que comparten espacio con la colección. Desde ellos puede acceder al catálogo y a la biblioteca virtual. También dispone de máquinas de reproducción en la antesala del hall. Recuerde que las revistas no se prestan.